Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Santos Laguna presenta 3 positivos a horas de enfrentarse al Club América. El equipo de Santos Laguna llegará mermado para el partido de esta noche contra el Club América, ya que hace unos momentos, a través de un comunicado en redes sociales, reportaron casos positivos por COVID después de hacerse las pruebas que pide la CONCACAF, Liga de Campeones, previo a un encuentro. Los resultados arrojaron 3 positivos, por lo cual la directiva del club y el cuerpo médico indicaron que los futbolistas ya se encuentran confinados. Siguiendo los protocolos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, se realizaron pruebas de COVID-19 al plantel del primer equipo varonil, las cuales arrojaron 3 casos positivos. Cabe recordar que además del encuentro ante las Águilas, el cuadro de la comarca se enfrentaba el próximo martes al equipo de Impact de Montreal, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo cual ya fue notificado.